Buenas, buenas. Andrés Taxi, Virgo Dardino, Córdoba, Argentina. Y hablando de Argentina, hoy juega frente a Francia. Le enviamos las mejores buenas ondas y que ganemos, así pasemos a cuarto de final. Estamos sobre la ruta nacional número 38, en el límite entre la ciudad de La Falda y Huerta Grate. De un recorrido que está en muchos de los videos de Andrés Taxi, Virgo Dardino, Córdoba, Argentina. Los invito a suscribirse al canal de Andrés Taxi, Virgo Dardino. Muchísimas gracias desde allá. Y también los invito a hacer un clic en la campanita para recibir las notificaciones de los diferentes videos que vamos subiendo a YouTube. Así como también un like, un pulgarcito hacia arriba, agradecidísimo si les gustan los videos. Estamos aquí, en Huerta Grande. Ya están desapareciendo, ya va quedando aislado. Va quedando vacío los pueblos. Porque está el enfrentamiento entre Francia y Argentina. Mundial de Fútbol Rusia 2018. Muy bien, aquí empieza Huerta Grande sobre ruta nacional número 38. Siempre hay algo diferente que uno puede observar en los videos de Andrés Taxi. Muchísimas gracias a todos los seguidores, a todos los comentarios de aliento que me envían. Y que les gustan los videos. Que más sirven como referencia con qué es lo que van a encontrar en la zona. Muchos ya se han decidido para venir para la zona. De distintos lugares de las provincias y también de países de tantos vecinos y de otros continentes. Me están escribiendo de España. Están viendo los videos desde... He visto que, digamos, ahí en YouTube, las estadísticas. Miran los videos desde Estados Unidos, España, Corea, Rusia. No sé cómo los entienden. Encima yo soy medio atravesado por hablar. Pero los entienden. Se ve que deben poner la traducción. O simplemente con ver las imágenes se convencen para venir a este lugar de Alemania. De muchos lugares me han escrito también argentinos que vivieron aquí. Y ahora se encuentran en Europa, en Asia, en Norteamérica, Centroamérica, México. Me han escrito con cierta nostalgia extrañando estos lugares serranos cordobeses del Valle de Punilla. Muchos han vivido en Villa Sardino, en Huerta Grande, en La Falda. Gente que me escribe y están contentos con los videos porque les trae gratos recuerdos de cuando vivieron aquí. Y gente que quiere venir a conocer. La verdad que es un paraíso en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. El Valle de Punilla, Ampio. Un recorrido en círculo que tiene aproximadamente unos 300, 400 kilómetros de recorrido. De distintas localidades que ofrecen al turismo alternativas impresionantes para despejar la mente. Y disfrutar lo que nos ha regalado la naturaleza. Estamos en temporada de otoño sobre Ruta Nacional número 38. Del lado derecho es el barrio Villa Parque. Del lado izquierdo ya es Villa Sardino. Y es el barrio Molino de Tea. Bueno, desde ya muchísimas, muchísimas gracias por que vean los videos, por suscribirse al canal y por elegir a Andrés Talsi para viajar, para hacer sus recorridos. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Total, totalmente agradecido. Un gran saludo a todos. Un abrazo grande y mi dicha de salud, prosperidad, amor, felicidad en su vida. Muchísimas gracias por elegir a Andrés Talsi para hacer su viaje virtual por las sierras de Córdoba y distintos lugares de la República Argentina. Estamos en el Boulevard Las Flores, en Villa Sardino. Bueno, vamos a terminar el video aquí, pasando el banco, sobre la fuente principal de Villa Sardino. Una fuente histórica. Bueno, muchas, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.